Bueno, yo me llamo Sara, llevo en Floret 14 años, toda mi experiencia profesional. Empecé nada más terminar de estudiar y aquí continúo, ¿no? Trabajo en Recursos Humanos, en la sección, digamos, de gestión del talento. Entonces, bueno, nuestro principal objetivo es que las personas que trabajamos en Floret, pues que lo hagamos de forma motivada, que estemos satisfechos y desarrollados profesional y también personalmente. Me toca parte de selección de personal, gestión también de formación y planes de carrera. También me toca impartir formaciones en la cultura de la empresa. También trabajar con el clima de la empresa, de los empleados. Tenemos todos los años una entrevista de evaluación del desempeño y ahí nos llega a Recursos Humanos, información de primera mano de expectativas del empleado. De cómo se encuentra en su actual puesto, de si quiere más aspiración, de si... Entonces nos llega mucha, mucha información que luego nosotros podemos trabajar y tener en cuenta a la hora de luego cubrir un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras primeras fuentes de reclutamiento es la promoción interna. Tenemos todos los años muchos alumnos realizando prácticas con nosotros, tanto de institutos como de universidades, y muchos de ellos luego se quedan a trabajar con nosotros. Pues hemos crecido un montón, ¿no? Yo, de cuando empezamos, que estábamos prácticamente en Navarra, pues a que luego tenemos, ¿no?, diferentes centros de producción en toda la península y en Canarias. Para mí, Floret sí que es mi lugar para trabajar, ¿no? Y fue una suerte encontrarlo y, bueno, al final voy todos los días a trabajar muy contenta. Me encuentro desarrollada profesionalmente. Las personas con las que trabajo, pues la verdad que lo hacen muy fácil. No hay un día igual a otro, no hay tiempo para aburrirse, ¿no? La forma de trabajo es tan ágil que hace que siempre estés al día y que se pasen los días volando, ¿no? Y además de forma muy entretenida. ¡Gracias! ¡Gracias!